...y para el apoyo de los familiares. Entre estas niñas entonces tendremos las elegidas como reinitas o reinas del carnaval de Santa Catarina 2017. Y quiero también que se vayan con un concepto, que más allá de las niñas que sean electas en sí como reinitas, que se lleven el concepto de que siempre serán reinas en el corazón de las personas que las quieren. Porque eso es muy importante también. Que el hecho de participar, que hoy pueden o no pueden, obviamente, aquellas que salgan electas van a estar felices y las que no, no tanto. Pero está bueno también que las sigan apoyando y estimulando para que nunca pierdan las esperanzas y que las apoyen siempre que ellas quieran participar en cualquier ámbito, en la vida en sí. Que siempre tengan apoyo. Disfrutamos entonces una última pasada de todas las reinitas. Como son muchas y el escenario es relativamente pequeño, vamos hacia una fila y la cual se va mostrando, mandando besitos, despidiéndose. Esta es la última oportunidad que tienen para que los jurados las... Sí, solo despidándose, sí, sí, porque son músicas, por cual... Hola, hola. ¿Van a todos los casanos? ¿Para que los jurados las que se van a ir en la vida? ¡Liki, Liki! ¡Liki, Liki! ¡Liki, Liki! ¡Liki, Liki! ¡Liki, Liki, Liki, Liki! Queremos también destacar el gran número de participantes que son, Porque obviamente hay concursos, certámenes de que son 5, 6, 7, 10, pero no, tuvimos la presencia de casi 40 niñas, restando obviamente las que no se presentaron, serían alrededor de 30 niñas. Lo cual hay 30 familias hoy acá y eso es muy importante. Ya que está en el escenario, le quiero también destacar y que le brinden un aplauso a Betty, que de alguna forma u otra siempre ha hecho cosas lindas por el barrio y eso es muy grato de resaltar y de agradecer. Así que, bueno, fuerte el aplauso para ella que tiene mucha paciencia, que ama esto de organizar los certámenes y los concursos de belleza.